Un saludo contento, traigo como complejo, para darlo al resto del mundo. De mi pueblo chileno, de mi pueblo chileno, y así, como ella sola, con la ruta, bajando tu neurona, bajando tu neurona, con la corrupía, déjole nomás a la tecnología. Tecnología, y así, en los profundos, con la ruta, para todo el mundo. ¡Gracias!